Vamos a ver, el tema nos dice... Vamos a ver, el tema nos dice... Vamos a ver, el sabroso es el tema que nació era con sonido arcoiris, hace aproximadamente 32 años que el sonido arcoiris titulara Pedro Perea, y en aquellos años, la triste cumbia. ¡Adiós! ¡Sabor! Y ese tema va dedicado esencialmente con mucho cariño. ¡Ajá! Toda la bata perrona, sobechesca, petuca, ranas, jamón, giro, rabi, chonas, rojo, abo, trapi, germacío. ¡Mix Pedro Perea! ¡Ajá! La cumbia Marra Changuito Maris Mix Pedro Perea Tres cumbia Con mucho cariño para la señora Francisca Que llena señora Panchita Para el señor Margarito Sonieta Ledi Con todo el amor de su hija Fati Cholulita la bella Como dice Para mi amiga Lupita que el viernes nos hace su cumpleaños Y no le regalaron ni un calcito Ah, pero vino a bailar hoy, ¿verdad? Vamos Sí, diga Ajá, ajá Tranquilo señora Ajá Y se dedica a esta cumbia mi hermosa Natalia Con todo el amor del maripas La señora Nelly San Juanes Chica Rodelas Allá Sabor Amarillo y Morticia Chica Chapo Chamacoche Satanás Pato Serea Alexiériga Barrio Pobre Rafa, Betty, Gerbegueta ¿Cómo dice? Fins, que no peor Ajá Ranas Perro Chona Jamón Pinguino Croner Rocco Dominico Pujarra Rafa, 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 Tiro, Bandaña Tomas Son cesado de tu cagada Chema Coca Chubo Ose Y mi checo Johnny Bananas Hijo, que bonita es esta cumbia Y que bonito recuerdo La triste cumbia La triste cumbia Yare Pequeña Severo Leyes del amor Pollo Fins, que bonita es esta cumbia Guile Chivo El hombre Cantul Amarillo y Morticia San Matías Cocoyota La ETC Raby Scrapi Bote Santo Tomás Y a escargar Esta noche Felicidades A la señora Gaby A sus dos Catorce años De casados Catorce años De besos Abrazos Guamazos A la señora Es un periodo La Como dice Echale sabor Una cumbia sabrosa Una cumbia con sentimiento Perú Y sus guitarras A la señora Y sus huiles Y sus huiles A la señora ¡Ajá! Para el Junior, su vez, hoy y siempre VIX Pedro Pérez Échale para atrás, échale para atrás VIX Pedro Pérez ¡Sabor! ¡El bebé Liu! ¡Se solsa la señora Ana! ¡Feliz Navidad! ¡El bebé Liu! ¡Y sesosa Ale! Ellos nos acompañaron en el Peñón de los Baños 11 de diciembre Ese compasó va dedicado para la amiga Lopita Que el día miércoles fue su cumpleaños Número 14, chiquita De parte de Patti y Lesslie ¡Cholulita! ¡VIX Pedro Pérez! ¡Esta noche para El Mari! ¡Chamacos locos! ¡Cazacas de galeras! ¡Banditos rebeldes! ¡Chamacos luz! ¡Chomito! ¡Edga! ¡Pato! ¡Zumos! ¡Pechugas! ¡Olices! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bellas del amor! ¡Pollo Chivo Perón! ¡Primos Soledad! ¡Perrugue y Ganso! ¡Pafia 34! ¡Elenardo! ¡Eso Morgoni! ¡Abo Loco! ¡Maya Gordo! ¡Pinchagüero! ¡Sobre Ches! ¡De Porvila! ¡Ajá! ¡Pinchagüero! 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 Pequeña Suami, Barra, Chambito y Berruda Pitufo Zuri, Anita, Eletilda Mix Pedro Pereira, La Combo Como dicen, triste cumpia Todos los Budas de la 25 El Juni y la Pequeña Leida Belén Por siempre y para siempre Puro Peñoncito, puro Peñoncito Dice mil gracias Pedro Conga Adriana, Geo, Geito, Isaac, Muñeca Darwin, Oxfie, Huicho, Moreno, El Mosco Toda la fleximanía Mix Pedro Pereira, La Combo Ya llegó el chiquillo Cazuelas Oye, ese güey parece que trae lentes Siente que anda en Acapulco ¿Qué chicas? Allá Mix Pedro Pereira, La Combo Pura Popeyeza, Tachi Chica, Fresita, Lino Oye, siempre Felicidades Vanesita Tu papá, tu abuelo y tu padrino Vale, un papelito de padrino ¿Tú no quieres ser padrino? Allá, allá, allá ¡Ajá! ¡Sabroso! Para la señora Panchita Conieta Leslie Con todo el amor de su hija, Pati Mix Pedro Pereira, La Combo Se va La triste Cufria Yare, Pequeña Severo Sure, JT6, Pocos de los Locos Santo Tomás Y Cantona Hermanos Guevara Sonidani Doñito y Berito Esegar vacío Su canal El Huevo De Sosa, Susigas Bueno, Sazupicha, Caballo ¡Ajá! Y ahí va el gesto pizza El Pollo No te enojes, pinche No te enojes, Juan Dieguito No te puedo ofender porque tiene el nombre de Santito, ¿eh? Un saludo muy esencial para... Eh... Ahí nos acompaña tan amablemente como siempre Juan Dieguito, le mandamos un cordial saludo Le vamos a comprar unos pinches zapatotes así, grandotes, grandotes Que parece que traen botas Para el Juan Dieguito Porque se tiene que subir a la estructura Los sedes lo bajan Paga doscientos pesos por su entrada ¡Oye! No, hijo, no se va ¿Sí o no? ¿Sí o no, Juan Dieguito? El Pollo porque está grandote Pues ese cabrón sí lo ve, hermano Pero... Es pinche chaparrito Es pinche tremendito Piscito Tenemos saludos, dice Complaza a tus fans Con la cumbia Con el... Con el... Con el culele Hay cero culele, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, porque el culele... No, el culele es el tremendo Con el culele es el tremendo No, el culele es el tremendo